Leonardo Silva Revisorio 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 Hola, gracias por las palabras, Augusto. ¿Nunca les pasó alguna vez que se fueron a dormir frustrados, tristes o enojados? Y cuando más molesto es, es cuando te sucede después de hacer eso que más te gusta? Bueno, por un tiempo pensé que era lo único. Tarde que la pasaba mal o noches que me iba a dormir frustrado porque las cosas no me salían como yo quería. En mi caso, eso que a mí me gusta, que me apasiona, es el fútbol. Lo que a mí me ha pasado hace unos años es que yo iba a entrenar y las cosas, o sea, me sentía inseguro. No sentía esa misma pasión o esas ganas que tenía cuando iba a jugar en la plaza con mis amigos. Y es algo que no podía explicar ni entender, mucho menos mis compañeros y profesores, ¿no? Pero con el tiempo entendí que la gente que te quiere, que te quiere ver crecer, que te quiere ver feliz, son los que aparecen en esos momentos, que te ayudan, te dicen eso que necesitas escuchar y te permiten volver a casa feliz, ¿no? En mi caso son mis amigos que me están escuchando y mis viejos. Justo ellos, los que más les debo, que nunca dudarían en hacerme un favor, pero que siempre están ahí para mí, ¿no? Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos